Hola a todos Traigo un nuevo video tutorial sobre tips rápidos de MATLAB En este vamos a centrar en como cargar los archivos Un archivo Excel en el entorno de MATLAB Y poder trabajar con los datos que tenemos Ya sean columnas o filas Primero que todo Para poder cargar el archivo de Excel en MATLAB Este debe estar guardado Como libro de Excel 97-2003 Si lo guardamos como libro de Excel O sea la versión 2010 o superiores MATLAB no nos va a reconocer ese archivo Para cargar Las hojas de Excel que queramos en nuestro entorno MATLAB Nosotros utilizamos el comando xls-read Cuya sintaxis es Entre paréntesis colocamos la ruta donde está guardado el dicho archivo Excel Si queremos leerlo todo o si queremos leer una hoja en específica Hacemos coma y el número de la hoja En mi caso yo lo tengo guardado en esta carpeta Vamos a cerrarlo y vamos a guardarlo en otra carpeta para mostrar Como colocar esa ruta de enlace Ya lo tenemos en otra nueva carpeta Nos vamos a esta parte de nuestra ventana de Windows Le damos doble clic y aparece la dirección de donde nos encontramos Le damos seleccionar todo Copiar Nos vamos a nuestro archivo .m Y pegamos La nueva dirección Y le agregamos el nombre de nuestro archivo Como vemos Nuestra hoja de Excel Se ha cargado En La variable a Si vamos al board space Observamos cada una de las columnas Que teníamos En la hoja de Excel Cuando las columnas no tienen números Aparece Esta simbología Not add number Entonces tenemos Nuestras hojas de Excel Cargadas Vamos a observar Y a comparar los datos Para trabajar con ellos Simplemente Podemos usar la siguiente sintaxis Por ejemplo Yo voy a guardar O a trabajar con la primera columna De nuestra hoja de Excel La primera columna y los N datos que hay Entonces aquí En nuestro programa Le digo Filas De uno Hasta el último elemento Para que nos lea De la primera Posición De esta hoja de texto Hasta la última De cual De la primera columna Y eso Lo cargo en la variable Y Si voy a cargar La segunda columna Pues Nomás Cambio este valor Y a partir de ahí Pues puedo Al estar guardado Como un vector En MATLAB Un vector De 4800 posiciones Podemos hacer Cualquiera De las operaciones Con matrices Con que puede Trabajar MATLAB Ahora Si nosotros Modificamos Algunos de esos datos Si queremos guardarlos En el archivo Excel Utilizamos El siguiente comando XLSWrite Tiene la misma sintaxis Entre paréntesis Colocamos La ruta de acceso De donde está La Hoja de Excel Coma Los datos Con los que quiero llenar Esa hoja de Excel Entonces en este caso Voy a llenar O voy a crear Una Matriz O voy a llenar 20 filas Y 20 columnas Con números aleatorios Mediante el comando RAND Si observamos Nuestra hoja de Excel Yo solamente Tengo Esta hoja Que es la de los datos La segunda hoja De la tabla Es Algunos datos De información Y no hay más Hojas En este caso Voy a crear Una hoja 3 Donde voy a almacenar Los datos aleatorios Que son números Entre 0 Y 1 Para escribir En nuestro archivo Excel Es necesario Que El Donde vamos a escribir La hoja de Excel Este cerrada Igual Para cargar Los datos No es necesario Que tengamos La hoja de Excel Abierta Entonces Vamos A correr El programa Ya terminó Su ejecución Y Nos vamos A observar Los datos Finales Vemos Las dos Primeras hojas Que tenía Mi archivo Excel Y vemos En la tercera 20 filas Y 20 columnas Con números Aleatorios Entre 0 Y 1 Espero Que les sirva Hasta la próxima